Agricultores de la región Lima evidenciaron su agradecimiento tras la puesta en marcha de los mercados itinerantes por la actual gestión regional, donde ofrecen sus productos a precios accesibles, permitiéndoles mejorar su economía durante el presente estado de emergencia. A la vez nosotros también agradecidos por esta iniciativa, ya que nos ayuda directamente al agricultor al que se dedica a la crianza de animales. Les agradecería de mi parte y que proseguiría así en diferentes lugares para que no haya mucha aglomeración, para que la gente no se aglomere en el mercado. Además, son reconocidos por su anegada dedicación en el campo, otorgándoles también herramientas para sus labores diarias, como lo sucedido recientemente en la Feria Agropecuaria en Guaral. Hacemos entrega a ustedes, señor vicepresidente de la Junta de Usuarios Chancay Guaral, de estas herramientas son 20 lampas y una mochila de fumigar, para que ustedes le hagan llegar a sus productores. Definitivamente el agro fue uno de los sectores más golpeados en esta crisis. Sin embargo, con bastante criterio y firmes decisiones de las autoridades, permite que la población vulnerable pueda tener oportunidades para salir de situaciones difíciles. Gracias, señor vicepresidente de la Junta de Usuarios Chancay Guaral Gracias, señor vicepresidente de la Junta de Usuarios Chancay, debilitamenteiliyor y 눌러 el sueño refustitivo al rapido de tensor de escala. Gracias.